Esperanza Villanueva Valdés compró huevos en un establecimiento de la esquina de Prolongación Ica y Girón Huancas. Sin embargo, al llegar a su casa se dio cuenta con la sorpresa de que estos productos estaban en mal estado, por lo que denunció el hecho ante la Unidad de Bromatología de Huancayo, ya que en una intervención a ese comercio encontró en su interior más de 4.500 huevos en estado de putrefacción, los cuales fueron decomisados. En efecto, en la intervención al comercio hicieron la prueba de inmersión en algunas muestras y constataron su mal estado, por lo que realizaron una revisión minuciosa de los huevos al mayor del establecimiento, encontrando 25 paquetes de huevos en un total de 4.500 en estado putrefacto, los cuales despedían olores nauseabundos, por lo que fueron decomisados. En efecto, el día de ayer aproximadamente las 4 de la tarde, vino una ciudadana traiendo una cantidad de huevos en más o menos 40 huevos, donde indica que estos huevos les habían vendido en estado de putrefacción malogrados. Es por eso que nosotros inmediatamente procedimos hacer una prueba física de inmersión de agua para determinar la calidad de este huevo. Esta prueba nos indica que un huevo está en buenas condiciones o ya no está apto para consumir. Hicimos la prueba de campo y hemos podido determinar que estos huevos en todas las muestras subían a la superficie del agua. Esto indica que el peso de ese huevo ya no era el correcto. Procedimos a romper estos huevos y en efecto, lo que hemos encontrado al interior es prácticamente huevos en mal estado de conservación. A raíz de esto, la sospecha era de que probablemente había más cantidad de huevos. Es por eso que programamos el operativo para el día de hoy, a las 10 y 20, más o menos aproximadamente. El personal de la unidad nos hemos dirigido a este establecimiento. Igualmente hemos hecho la prueba de campo, hemos cogido al azar diferentes huevos y hemos podido encontrar la misma irregularidad. La prueba de campo es contundente en el sentido de que hemos roto los huevos que estaban en observación y en efecto todas estaban con un mal olor y obviamente no aptos para consumo humano. Es por eso que se ha hecho la revisión de todas sus, digamos, de todas sus javas, de todos sus paquetes y hemos podido encontrar 25 paquetes de 180 huevos cada una que hacen un total de aproximadamente 4.500. En efecto, la comerciante, la propietaria manifestó de que esos huevos los iba a desechar al término de sus actividades. Pero no sabemos de que si eso iba a ocurrir porque estaban justamente para el expendio. Es por ello que en salvaguarda la salud pública se ha retirado estos productos y se ha desechado inmediatamente para salvaguardar la salud de las personas que pudieran haber consumido este huevo porque el grado de contaminación es a través de la salmonella. Es una bacteria muy peligrosa que puede causar muchos estragos a las personas que consumen este huevo. Y la señora que hizo la denuncia también nos mostró pues una intoxicación. Hemos apreciado ronchas en sus brazos. Entonces la situación era evidente y el grado de, digamos, de intoxicación para este tipo de personas pues es muy peligroso. Sostuvo que la contaminación del huevo en mal estado se produce a través de la salmonella, que es una bacteria muy peligrosa que puede causar estragos en el cuerpo humano. Y la denunciante también mostraba evidencias de infección en su cuerpo. La comerciante manifestó que estos huevos lo iban a desechar al término de sus actividades. Sin embargo, permanecían en la zona de expendio. Mami hermosa, yo, tú nada más has venido y me has dicho, ayer viniste, me dijiste, mami, acá te voy a dar cinco huevos, me trajiste, tráeme todo, te voy a cambiar, caserita. No te mentí, no te negué. Siempre a veces en un negocio hay buenos, hay mal. Pero más antes que ella, venían otras señoras. Cacerita hermosa, han venido de chancado. A su vez se intentó frustrar el decomiso ofreciendo dinero a la denunciante para que retire la denuncia. A pesar de ello, la unidad de bromatología continuó con su trabajo por la cantidad de huevos en mal estado. Al no aceptar, la denunciante fue agredida físicamente, terminando con arañones en el pecho. Yo compré Ica y Huancas. Compré el huevo y está mal logrado. Y entonces yo vine a quejarme acá, fue al ingeniero Vila. Y entonces con él todos vemos que los huevos están mal logrados, la hemos puesto en agua, empezó a flotar, todos están mal logrados. Y fuimos hoy día para que le decomisen, le multen. Y ahora, todo ello, ahorita ya lo llevaron en el carro, el recolector, todo, entonces lo botemos en la basura, todo eso. Lo cual es la cosa, llegamos acá en el centro de negocios, acá justo delante del ingeniero Vila, me comienzan a agredir, me han pegado las dos señoras, ha venido la señora con su mamá, me han pegado, y acá me han rasmiñado, me han cogido del cabello, todo. Yo quiero que me apoyen con todo esto, porque no podemos permitir, porque esto, me querían pagar, la señora me quería pagar todo, dinero ahí. Y había bastantes paquetes de huevos, y yo tengo en las grabaciones todo, la ingeniera también tiene en las grabaciones, que todo, malogrado los huevos, apesta, apestoso está, recono. Me están amenazando las señoras, y cualquier cosa me puede pasar, como ellos son negociantes, yo soy sola, y la verdad, ¿qué puede pasar más adelante? Yo quiero denunciar todo esto, que todos esos huevos malogrados, deben decomisar, deben irse, a ver todos, para que no estén engañando y estafando. La Municipalidad Provincial de Huancayos sancionó al establecimiento con el 10% de una UIT por el tamaño del comercio, y la consecuente clausura que se ejecutará en los próximos días.